En el colegio de Reiriz de Veiga hay unos 70 alumnos que esta mañana estaban encantados de recibir visita y mostrarles sus instalaciones. En el colegio cuentan hasta con su propio invernadero en el que los alumnos plantan algunas de las verduras que luego se comerán. Ahora el convenio que firma la Consejería de Cultura con la Deputación Provincial les permitirá afrontar algunas reformas. Este es el segundo año que asinamos este protocolo. O ano anterior cubrimos un número importante de centros. Esta vez también lo hacemos y hay que decir que también hay una boa práctica y un buen ejemplo de que es la colaboración entre los instituciones en beneficio, en este caso, por los niños y las niñas de la provincia de Urense. Que también me fai emocionalmente estar na idade en la que yo también estive en un colegio como era o de Luintra y se hay das dificultades, pero también das excelencias de vivir e de pasar a educación primaria no teu fogar en un concello como pueden ser o resto dos 92 da provincia de Urense. Y a Diputación o que fai é cooperar. Y a cooperación é a palabra máxica en política entre as administracións públicas. Las dos administraciones invertirán unos 644.000 euros en mejoras en un total de 36 centros educativos de la provincia. Además, los espacios deportivos en los que se realicen obras podrán abrirse al uso fuera del horario lectivo.